Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Seguramente has visto en internet que últimamente está muy común el género Worship, por lo cual te voy a enseñar hoy dos herramientas que puedes utilizar o puedes utilizar alternativas que tú tengas. Recuerda que yo no te invito a comprar nada, más bien te invito a que veas lo que yo utilizo y si te sirve lo puedas adquirir. Sin embargo, también hay alternativas que tú puedes tener gratuitas que funcionan de la misma manera. Bueno, quiero empezar el video diciéndote que el género Worship se caracteriza por tres elementos que destacan por sobre el resto de la canción. Que, bueno, evidentemente has escuchado que el piano, el pad o pads y, pues lo más importante, la guitarra eléctrica. Estos tres elementos tienen un color característico en toda la canción que la hacen parecer espacial, que la hacen parecer como que atmosférica, por llamarlo de alguna forma. Y, bueno, estos tres elementos juntos te los voy a presentar de la siguiente manera. Regularmente, bueno, yo he descubierto que unas librerías me funcionan mejor que otras. Ya he probado bastantes. Así que, por lo cual te invito a que, por ejemplo, la librería de Spitfire, que se llama Contemporary Drama Toolkit, que tiene, es como de texturas, es como de pads, es como de atmósfera y ya viene preparada como para que la puedas utilizar y simplemente escojas el preset que a ti te gusta para poderla usar. También utilizo, bueno, yo un piano, el piano que tú quieras puedes utilizar. En este caso voy a utilizar el de Skybox Audio, que es el de Hammers & Waves, el Acoustic Grant. Entonces, bueno, quiero que escuches. Primero, acabo de parear junto con mi controlador. Si quieres que te enseñe a parear knobs y pads para que puedas utilizarlo en conjunto con tus instrumentos virtuales, déjamelo en los comentarios para poder hacer un video de eso. Pero bueno, el chiste es que acabo de parear el volumen de cada uno de los plugins para cada uno de los knobs que necesito y quiero mostrarte primero, por ejemplo, lo voy a subir al piano. El piano, pues, suena de la siguiente manera. Tengo el pie de este lado porque, bueno, tuve una cirugía, entonces, de momento, lo tengo que tener así, así. Si me ves chueco o me ves de lado, bueno, pues, por el momento en este video saldré así. Ok, el piano suena de la siguiente manera. Que, bueno, ya suena espectacular el piano. Este es un preset que yo hice, que yo armé, configuré dentro de esta librería. Puedes adquirir la librería en la página de Skybox Audio o en la página de Native Instruments, también me parece. Entonces, bueno, yo ya tengo ahí mi preset, que hasta se llama Yoa Piano, ¿no? Este como me llamo yo. Bueno, entonces, bueno, ahora te voy a enseñar cómo suena la siguiente librería, que es la de Spitfire Audio, que se llama Contemporary Drama Toolkit. Y nada más quiero que escuches, o sea, es bellísimas las texturas que puedes incluir en tus canciones. Contemporary Drama Toolkit. Y nada más quiero que escuches, o sea, es bellísimas las texturas que puedes incluir en tus canciones. Se escucha buenísimo. Así que, bueno, ahora quiero que la escuches en conjunto, porque finalmente, bueno, ahí voy a otra cosa. Este otro elemento importante que te había dicho que era la guitarra y que hay un preset que me gusta, que se llama Frozen Textures, que ya lo trae junto con los pads y que suena de la siguiente manera. Suena bastante bien. Bueno, ahora, quiero enseñarte cómo suenan juntos, porque precisamente esa atmósfera que se crea en una canción de Worship, es precisamente yo creo que la combinación de ambos plugins, bueno, perdón, ambas librerías. Como te digo, puedes utilizar cualquiera, sin embargo, bueno, ahora voy a enseñarte cómo ya suena en conjunto. Primero voy a utilizar el piano y voy a ir añadiendo el pad. ¿Por qué? Vamos. Amén. 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 Si te fijas, fue muy fácil conseguir un sonido de worship con estas dos librerías, puedes utilizar, cambiar el de piano, pero yo creo que el elemento clave dentro de esta combinación de estas texturas, pues es precisamente yo creo que la librería de Spitfire. Que suena, la verdad es que muy bien, que finalmente, bueno, todo esto se puede lograr con procesos, este, añadiendolo en tu cadena tal vez del Do que utilices, sin embargo, bueno, ya tenerlo listo en una librería para poder utilizar y que puedas utilizar, o sea, si tienes un controlador con knobs, por ejemplo, este no tiene knobs ni tiene pads, pero este controlador sí, así que bueno, estoy utilizando un controlador. Los knobs y los pads, que finalmente, bueno, yo en este utilizo los knobs para poder regular los volúmenes y todo eso, sin embargo, bueno, puedes hacerlo a tu modo, si quieres que hable de eso, como te digo, déjamelo en los comentarios para poder hacerlo en un video, no es tan, no es tan difícil. Sin embargo, bueno, pues esto es todo por el video de hoy, quería enseñarte esta combinación que puedes lograr, recuerda, si tienes un plugin o una librería de guitarra, una de pad y una de piano, puedes lograr con estos tres elementos el sonido worship. Bueno, pues haría todo por el video de hoy, déjame saber en los comentarios de qué otra cosa te gustaría que hablara, ya he tratado estos temas de worship en otros videos, así que te invito a que pases al canal a verlos y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, darle like, compartir y también te invito a que si tienes la ambición de poder realizar algún proyecto musical este 2024, mándame mensaje a mis redes sociales en Instagram. Ahí te voy a estar respondiendo, me dedico a dar tanto clases y servicios de producción musical, de piano, de composición, de arreglo, de un chorro de cosas. La verdad es que puedes meterte en mis redes sociales, hago contenido también para las demás redes en formato vertical, que no tienen nada que ver con lo que hago aquí en YouTube. Así que bueno, pues te estaré esperando allá y pues no olvides suscribirte, dar like y compartir. Nos vemos en el siguiente video.